Pero lo más bueno estaba por llegar. Con una jugada que daría la vuelta al mundo. Se va de todos los contrarios que le salen al paso. Su carrera es imparable hacia el gol hasta que acaba superando al portero Fernando. Un gol que fue calificado de auténtico extraterrestre. La fuerza imparable de Ronaldo. Un jugador de otro planeta. Ante el asombro de Bobby Robson que se puso las manos en la cabeza y exclamó ¡Oh my God! Aún Ronaldo marcaría un nuevo tanto. Culminando una jugada iniciada por Figo. Dejará clavada a toda la defensa hasta plantarse frente a Andorizu Izarreta y batirle por bajo. El Camp Nou enloquecía con su nuevo ídolo. ¡Guau! ¡Gracias!